Debe haber limpia o no debe haber limpia la máquina cementera de la Cruz Azul y por supuesto el Tuca que ha llegado no se encuentra en la lista, ¿verdad? No se encuentra en la lista. Pero bueno, aquí están. Jesús Corona, El Catita, Funes Mori, Baca, Antuna, Alonso Escobosa, Tabó, Carlos Rodríguez, Eric Lira, Carneiro y Rotondi. No está Morales, ¿verdad? Ya lo damos. Polo en salir. En automático, ¿no? Polo en salir. La producción ha de tener algún interés con Morales, que no puso a Morales, pero bueno. Rotondi también falta para mí. Que sería quizá de los primeros para muchos, ¿no? Bueno. Corona, nacido en 1981. 1981. Uf, cometió el error contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde Chivas no ganó, Cruz Azul perdió. ¿Debe salir o no Rafael Puente? ¿Debe renovarse en portería Cruz Azul, sí o no? Pues a mí me parece que la decisión más que de la directiva yo creo que está en Jesús. ¿Él quiere seguir jugando? ¿Tú lo sacarías o no? Yo sí, ya lo haría un costazo. Harías un costazo. Jorge. Sí. Sí. Y también, pero por lo mismo, o sea, ha sido un gran arquero histórico de la máquina. Ya fue campeón con la máquina, pero creo que ya llega el momento, sí, él de tomar esa decisión. Mauricio. Yo por lo mismo le preguntaría qué planes tiene. Quedarse. Le ofrecería un puesto, no sé, en un cuerpo técnico, a nivel directivo. O sea, pero ya no de jugador. No como jugador. Yo creo que ya no como jugador. Ok. ¿Por qué? Pero quizás sus planes, o dentro de sus planes, está a seguir jugando. O sea, hacerle al bufón, ¿no? Que aquí tiene 45 y sigue jugando. Ok. Cruz Azul, este torneo desde que llegó el Tuca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis blanqueadas, seis ceros. Bueno, salir, corona. Catita. Mauricio. Salir. Salir. Sí, un poco de ciclo. Salir. Pietra. Sí, también. Ramiro Funes Mori. Salir, ¿no? Me dicen que el Tuca está fascinado con él, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te explicaron por qué o no? Bueno. Le gusta cómo se comporta en esa línea de tres. Para mí. Ok. O sea, tendría que ir. Por lo que ha hecho, salir. Salir. Ahora. Pietra. Si ves los antecedentes. Sí, es que yo creo que tienen un potencial, un buen defensa central. En Inglaterra. Sí, en España. Rafa. Yo pensaría que siga. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No ha funcionado el Cruz Azul, pero... ¿Y cuándo va a funcionar? Pues la siguiente temporada, ¿no? Si le gusta a mi Tuca, adelante. Uh, qué. Rafael Baca. Para mí siempre ha sido un jugador cumplido, pero ya tiene hasta la negativa de los seguidores. Entonces, yo creo que sí sería bueno para la institución y para él salir. Al pobre Rafa Baca ya cada que juega le pesa todo, ¿no? Sí, hombre. Ah, es que sí sería sano su salida, ¿eh? Y me parece que generado hasta por la propia afición de Cruz Azul, que para mí, para mí, han sido injustos. Muy injustos con Rafa. Y por lo mismo yo creo que es sano que se vaya. Uriel Antuna. No, hombre. Titularazo. Alguien se pone... Regañada que le ha puesto el Tuca, pero sí, tiene que seguir, claro. Ok. Alonso Escobo. Ahora que es tu compañero de tacos, este... Ah, no, ahora sí es buen jugador. A ver, es que, mira, eso es lo que yo he sostenido. Lo que acaba de decir Pietra, es un buen Cruz Azulino. ¿De Chiva usted lo quisiera? Claro. Pues no. Es que es buen jugador. No, cómo no, Jorge. No, pero ya después de besar el escudo de Cruz Azul... Te dolió, te dolió. A ver, Mauricio. Que se iba comiendo tacos con Álvaro. No fue buen Chiva. Ha sido buen Cruz Azulino, pero no fue buen Chiva. Sí, pero te lo he dicho 20 veces, Álvaro. La calidad de un jugador no la pierde de la noche a la mañana. ¿Y entonces por qué nunca la tuvo en Chivas? Sí, la tuvo. ¿Y entonces por qué pedías tú su salida? Pero es un buen jugador. ¿No lo has visto con selección? Pietra, ¿pediste su salida? Ah, no, no. ¿Cuándo pedí su salida? Con selección ya no discutamos, ¿eh? Con selección titular indiscutible. Ah, yo me iba a decir que no. Ah. Y titular indiscutible. De acuerdo. Porque después, si regresa el Tecate y cuando está el Chucky y todo... Es Antuna por la derecha. Ah, qué bueno porque... Ahora, entró por la puerta equivocada a Chivas, ¿eh? Acuérdate, luego, luego aquel problemita que se hizo público con Alexis. Por el tamarindazo, ¿no? Sí, la dupla tamarindo. Sí le afectó muchísimo. Sí, sí, sí. Y ahora, acuérdense Cruz Azul que se quiso ir, ¿eh? Porque ahora ya, guau, es un buen Cruz Azulino. ¿Se quiso ir? Ah, no. Ah, me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Alonso Escobosa. Pónganme a Morales, hay producción si lo alcanzan a poner porque Morales tiene que estar acá. El estilo que juega Antuna. Alonso Escobosa. Antuna. Salir, sí. Salir, Alonso Escobosa. Sí. Ok. Tristemente no se ha podido afianzar en ningún equipo Escobosa. Cristian Tabó. Salir. ¿Alguien más? No ha funcionado. Pues sí, no, se quedó corto. No es el de Puebla. Tuvo un... Su inicio tuvo altibajos en Atlas y luego en Puebla bastante bien. Sí. Ok. Pero aquí no. Charlie Rodríguez. Se super queda. No, hombre. Se queda. Eric Lira. Lo mejor que tienen. Se queda. También. Gonzalo Carneiro. Tienen que buscar delantero. No. Que se vaya. Sí. Sí. Ok. Yo de ataque. ¿Por qué ahora? A este sí lo mantengo. A este sí. A este sí. Ok. Este sí. Claro. Falta Iván Morales y lo pondrían en salir. Sí. Ok. No, y falta Michael Estrada. Michael Estrada. Estrada, Lotti. Sé qué pasó en producción ahí. En fin. Lotti, Estrada y Morales. Ahora, en términos... Y entiendo, yo apoyo esto, pero en términos de viabilidad... No, no, hombre. ¿Saldrían tantos? No. Ok. De esos, de estos... Yo dije que Funes Mori no. Ok, tú dijiste que Funes Mori no. Tú rescatarías a Funes Mori. ¿A quién más rescatarías? Porque no es viable que se vayan todos estos. Ah, de los que están ahí, ¿a quién más? O sea, entiendo que se vayan. Quizá Tabó, sabiendo el potencial que tiene. Quizá Tabó. Tabó y Funes Mori lo dejaba a piedra. Ay, podría ser Escobosa. Escobosa y quién más para ti. Yo entiendo, pero le ha pasado lo que les pasa a los laterales o a los extremos que los quieren hacer laterales y luego ya son entrecarrileros. Lo que tanto le gusta, Jorjito. Ok. Ahora, a ver, a ver. A ver, a ver. Dice por el potencial, Jorge. Dice por el potencial de Tabó, ¿no? Pietra dice por el potencial de Tabó. Con todo respeto. Y lo quiso en Puebla. ¿Cuántos años lleva Tabó en el fútbol mexicano? Estaba en Atlas y luego se fue, ¿eh? Y luego regresó. Por eso. ¿Qué será? No, no lleva tanto. ¿Seis? Pues sí, a lo mejor. No, yo creo que seis, sí. Fácil. Ok. ¿Cuántas temporadas buenas le recuerdan a Tabó? Uno o dos con Puebla. Su estancia en Puebla. Y ya. Y ya. No, no me pueden decir que se quede por su potencial, ¿no? Bueno, es el mismo argumento que tú utilizas con varios jugadores. Es que tiene potencial y talento. Con Tabó ahora no aplica. ¿Ves cómo eres incongruente? No, no, no. Pero es que Tabó nos mostró ese talento en 17 jornadas de seis años. Si tuvieras que rescatar a dos, porque esto es inviable, atención, a dos de estos, Más Morales, Estrada y Loti, ¿a qué dos rescatarías? Funes Mori. ¿A Funes Mori? No, que le voy a poner y te lo llevarán así a Funes Mori. Bueno, me estás pidiendo que rescaten. Ok. ¿Y a quién más? Que les haga. A ver, dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba. Rescata. Es Escobosa. Es Escobosa, ¿tú, Rafa? ¿Cata? Pues sí, el Cata. Hijo, pero es similar a lo de Rafa Vaca, Rafa. Ya, el entorno. No, y aparte con el numerito que se aventaron con lo de esta pieza.